En Expo Agro, Arán Tecnologías, como siempre, se destacó por la información de los nuevos desarrollos de Trimble a través del distribuidor en Argentina, DIE. En la muestra de San Nicolás, el técnico Silvio Arán se refirió a las actualizaciones de distintos equipos. Bueno, después de un año de ausencia, el año 2021 no se pudo hacer la edición, 2020 fue justo en la Expo Agro cuando comienza todo el tema de pandemia, bueno, hemos retomado. La verdad que un poco que se extrañaba, son días de mucho trabajo, días donde nos visitan muchos amigos, mucha gente buscando novedades y creo que es algo muy necesario para el productor agropecuario porque una gran muestra que te acerca todas las novedades de todas las marcas, aglomerada en un punto donde, bueno, podemos interiorizarnos, podemos meternos de lleno en lo que se viene. Silvio, y justamente, ¿qué están mostrándole a los productores hoy aquí en el estanco? Bueno, como se caracteriza, DIE, de la mano de la marca Trimble, DIE como importadora, y bueno, harán tecnologías representando a estas marcas en Santa Fe, trayendo todo lo que es novedades en tecnología aplicada al agro, llamada agricultura de precisión, pero hoy ya siendo más abarcativo en el concepto y mostrando los productos tradicionales, más que probados y con más que resultados de éxito, casos de éxito de pilotos automáticos, monitores de siembra, ya sabemos de lo que estamos hablando, pero con un porfolio de productos ampliado desde hace un par de años, casualmente, desde esa expo agro que se suspende por la pandemia, como antes mencioné, donde se empezaban a mostrar las nuevas tecnologías que van llegando al agro. Hablando de sembradoras eléctricas, un caso de éxito tremendo para nosotros, como harán tecnologías, Witseeker 2, otro caso de éxito donde la versatilidad del equipo, la marca Trimble adaptándolo a las necesidades argentinas para combatir las malezas en barbecho, como estábamos acostumbrados, pero bueno, gracias a su nuevo lector, gracias a su velocidad de procesamiento nueva y demás, haciendo más fácil el trabajo en el verde sobre verde, hoy Witseeker 2 se está destacando muchísimo por esas dos o tres virtudes. Primero, que es un equipo mucho más liviano, mucho más compacto, más rápido en la lectura y principalmente con esa función tan importante y letal para las malezas en el agro, que es poder tratar las malezas con el cultivo emergido. O sea, nació el cultivo y podemos seguir tratando a las malezas porque le va a ir tirando a las malezas y no al cultivo, va a ir haciendo selectiva adentro del cultivo. Así que bueno, muy contentos con eso. Y después, otro producto más que le estamos dando mucha importancia es tecnopulorización, que es un nuevo concepto de pulorización donde lo que genera el equipo es la gota perfecta, sin depender de una pastilla. Es un disco de aplicación, es un concepto de... un producto de DIE, un nuevo concepto que estamos imponiendo en el mercado, ya tenemos más de 30 equipos instalados en el país, donde cambiamos el paradigma de generar una gota con una pastilla, sino con un disco que gira determinadas revoluciones, gira más rápido, más lento, podemos seleccionar desde la pantalla y vamos a fabricar gotas para pulverizar, gota más gruesa, más fina, más fina o gota muy fina, donde de acuerdo a las condiciones climáticas podemos aplicar y se logra una aplicación 100% efectiva, pero con, por ejemplo, 10 litros de agua. Son equipos que trabajamos con 10, 12, 15 litros de agua, entre 5 y 25, o sea, es un sistema parecido al del avión en una pulverizadora. Lo que yo muchas veces hablo con el cliente, le digo, mirá, si te gusta cómo aplica el avión, a 200 kilómetros por hora, a 4 metros de altura, imaginate a 20 kilómetros por hora, a 1 metro de altura. Es la misma forma de fabricar la gota que la del avión, el mismo disco. Obviamente que el disco no gira por el viento, gira por un motor eléctrico y, bueno, qué sé yo, el motor eléctrico tiene 5.000 horas de uso, se le estipula. O sea, que es un equipo que estimamos una vida de 10 años. Y además es modular. Cualquier pieza que se rompa, se dañe, porque lo golpeaste o algo, se cambia. Y, bueno, esos son hoy por hoy los tres productos vedette o los tres segmentos que, si bien, como dije antes, tenemos una gama de productos ya establecidos en el mercado, los pilotos, los monitores, hoy estamos saliendo al mercado con, fuertemente, con sembradoras eléctricas, con Witsicker 2 y ahora con este nuevo concepto de publicación, Tecno MG, que es fabricación de gotas para aplicación. Silvio, también ustedes, en estos últimos tiempos, han hecho reformas y también aplicado estos equipos a, justamente, a implementos que son, digamos, gigantes a nivel mundial, si se quiere. Sí, bueno, gracias por recordarlo o por traerlo a la charla. O sea, tenemos un estilo, un récord así, a su vez, como fue, te acordarás la nota que hicimos con Resconi, que, en Villa Minetti, que equipamos 120 metros de Witsicker, eso fue un récord a nivel mundial, 120 metros a un solo cliente, se convirtió en la venta más grande de Witsicker en el mundo. Y, bueno, casualmente, el año pasado, campaña de 2021, dentro de todas las reformas de sembradoras que hicimos, para que te des una idea, el entusiasmo del productor o la mirada del productor hacia la tecnología, el año pasado hicimos 27 reformas neumáticas, hicimos 14 reformas eléctricas. O sea, el año pasado construimos 27 sembradoras neumáticas, que eran a placa, y de esas 27 hicimos 14, las convirtió en eléctricas. Un concepto que el año anterior habíamos hecho dos, a modo de prueba. Y, bueno, sinceramente, nos faltó año. Nos faltó año porque hubo personas o empresas que nos habían solicitado el presupuesto, confirmado la operación, pero, bueno, obviamente que, ante un éxito tan grande, no pudimos llegar a tiempo, pero están esperándonos este año. Porque realmente es un concepto que viene a ayudar muchísimo a la eficiencia en la siembra. Y, bueno, sucedió que dentro de esa cantidad de reformas se han equipado las dos sembradoras más grandes del mundo en la combinación Trimble con dosificadores J-Asi. O sea, una es de Río Negro, Oscar Fascioli, que es una Dolby de 38 surcos, que reformamos, y otra es la de Jolovie Hermanos, en Santa Margarita, una Dolby de 40 surcos. O sea, hoy Gran Tecnología ostenta nuevamente, por decir, un récord, o marca una vara muy motivadora para todo el segmento agrícola, tecnológico, de decir, che, se puede, porque hoy tenemos dos sembradoras de 40 surcos completamente eléctricas, 100% eléctricas.